Capitán, la bolsa sí. Aquí empezamos una vez más nuestro tiempo dedicado al mentoring en Capital Radio con la colaboración especial de la red de mentoring de España con su director, Julio Rodríguez. ¿Cómo estás, querido Julio? Muy bien, muy buenos días. Un placer recibirte en los estudios de Capital Radio. Muchísimas gracias. Junto con nuestros dos invitados, con quienes vamos hoy a disfrutar de la experiencia en primera mano del conocimiento y de cómo lo comparten con emprendedores de diferentes maneras. Nos acompaña Fabián Pedrero Gallego, es Business Development Meta Startup. ¿Os lo digo bien, Fabián? Sí, está bien dicho. Bienvenido. Buenos días, bienvenido, gracias. Que básicamente significa que te dedicas a ayudar a la gente que empieza, ¿no? Ayudamos a la gente que empieza, incluso a la gente que tiene recursos como las grandes corporaciones, a que apliquen las metodologías de una startup para desarrollar proyectos y servicios innovadores. Aplicar las metodologías de una startup. Sí. Sí, eso ha de aportar muchísimo valor a grandes instituciones. Sí, lógicamente nuestra experiencia viene en eso, en haber vivido nuestras carnes, el levantar proyectos, el diseñar, desarrollar, ejecutar proyectos en épocas de incertidumbre, con pocos recursos. Entonces, en ese aspecto somos bastante ágiles. Somos siempre equipos pequeños, muy capacitados. Entonces, lo que hacemos ahora es invitar a las grandes corporaciones a que nos dejen entrar dentro y les dejemos el gusanillo de nuestra metodología para que al final saquen proyectos con la agilidad y con la eficacia con la que nosotros tenemos experiencia de hacerlo. Bueno, qué interesante. Vamos a saber más en nuestra conversación. Pero déjenme saludar a nuestro invitado también a este espacio de mentoring, que es José Furfaro, Engagement Management Global Band. ¿Qué tal, José? Hola, buenos días. Gracias por invitarme y poder estar aquí, participar y compartir con ustedes este momento. Tendrás que ayudarnos a interpretar tu presentación, Engagement Management Global Band. Sí, es una posición muy particular en donde relacionamos toda una tarea de coordinación entre un cliente y un equipo de trabajo muy grande, muy numeroso a nivel internacional. Esa es mi tarea en este momento en algo bastante desafiante, en la digitalización de un banco o de una financiera. Uy, eso son palabras mayores, ¿no? Son palabras mayores. Pero bueno, es un poco una forma también de adquirir experiencia que uno después luego vuelca hacia sus mentis. Esa es la pregunta, José. ¿Qué hace una persona como tú, que entiendo tan ocupada, digamos, con esa proyección internacional, apoyando a jóvenes emprendedores? ¿Qué es lo que te mueve a ello? Me mueven básicamente dos cosas. Una, poder escucharlos y transmitir mi experiencia. Y la otra, poder vivir la experiencia de ellos y nutrirme yo a su vez. Esa es la idea. Volviendo otra vez contigo, Fabián, no acabo de entender bien, porque una gran organización lo que le sobra normalmente son recursos. Y tú lo que dices es que a través de Metastartup lo que aportáis es valor. ¿Cómo puede ser? ¿Por qué no lo hacen ellos internamente? A ver, ellos en muchas ocasiones intentan sacarlo adelante, pero es verdad que, por ejemplo, en el mundo fintech, en el que nosotros estamos ahora muy metidos, gastan muchos millones en intentar diseñar y ejecutar proyectos, pero a lo mejor tardan años y luego no han hecho algo tan básico como es aplicar las metodologías de una startup, el modelo de Design Thinking o Lean Startup, para primero validar ese proyecto, a ver si va a tener cabida en la sociedad o en el mercado al que ellos van dirigidos, y no gastarse ese dinero anticipadamente. Entonces nosotros, con esas metodologías, que las hemos vivido porque tenemos experiencia en lanzar muchos proyectos rápidamente, lo que hacemos es aplicarlas o juntarnos con ellos para, de alguna manera, educarnos mutuamente a utilizar sus recursos o su músculo financiero con nuestra capacidad de reacción, de ver en el mercado lo que demanda y, sobre todo, a nivel tecnológico y de diseño, pues ayudarles en todo lo posible para que esos proyectos finalmente encajen y tengan ese market fit en el mercado. Porque aquí pasa una cosa, Fabián, que todos vemos, es que cada día mueren proyectos de emprendedores y casi nadie se entera. Pero claro, cuando una gran empresa se mete en algo y estamos pensando todos en el fintech y tiene que abandonar un proyecto al que ha dedicado tanto tiempo, tanto dinero, es mucho más sonoro el flacaso. Evidentemente, además, nosotros, el concepto de bootstrapping, en muchas ocasiones, yo lo llevo en mis carnes de haber vivido sin recursos y financiarnos únicamente con los clientes. Lógicamente, el enfoque de una gran financiera o un agente de este tipo es, primero, invertir cantidades desorbitadas de dinero sin haber, primero, validado un producto mínimo, lanzarlo al mercado, sobre todo, escuchar a sus futuros clientes. O sea, muchas veces tienen ese defecto de que es lanzar cosas por lanzar. Muchas veces ayudados por esa estrategia de marketing, de visualización, o recientemente, cuando esto del fintech llegó, todo el mundo quería estar, todo el mundo quería tener aplicaciones. Han pasado los años y muchas de esas aplicaciones o proyectos no han tenido ningún sentido porque se hace por estar. Entonces, no hay una estrategia y, sobre todo, una capacidad de lanzar las cosas como lo hace una pequeña startup. Igualmente, a startups que se les da bien y a muchas que se les da mal, pero sí que es verdad que la filosofía nosotros la tenemos en el ADN. Entonces, eso sí que se lo podemos... Además, tenéis socios con, digamos, un aval de éxito bastante fuerte. Sí. Nosotros, algunos de nuestros socios han sido los creadores de 24 Symbols. Exactamente, 24 Symbols es un proyecto que está ahí, que lleva más de ocho años. Nosotros hemos coincidido con ellos en multitud de ferias, nos conocemos fantásticamente y ellos han tenido la suerte de vivir en sus carnes, pues esto, el validar un modelo, probarlo, buscar financiación, salir a nivel internacional, escalar el modelo... Y ahí sí que ni es un proyecto que está funcionando, ya está en Break Even, tiene sus números, ha costado y están orgullosos. Entonces, todo ese aprendizaje que ellos llevan dentro, pues al final, muchas veces dicen, bueno, yo lo he hecho ya en mi proyecto, lo he liderado hasta aquí, pero ahora quiero seguir haciendo cosas, quiero seguir poniendo esta fórmula, estos ingredientes, en otro tipo de proyectos, lógicamente. Y además, lo hablábamos antes, el que es emprendedor lo lleva en el ADN y quiere salir y hacer más cosas. José, cuéntanos algo de tu experiencia. Bueno, mi experiencia es, yo diría, un poco llegado a este punto natural, ¿sí? Comienzo a través del mentoring por requerimientos, porque tuve la suerte de dirigir grandes equipos. Después sigo con el mentoring también por requerimientos de las empresas donde he trabajado. Y por último, ya por una inclinación natural, lo hago como una forma de adquirir energía, como una forma de aprendizaje también, y como una necesidad de poder brindar, digamos, todo lo que uno ha podido cosechar a lo largo de los años de su experiencia laboral, y como una forma de, digamos, de colaborar, si se quiere, pomposamente con la sociedad, ¿no? Sí, ¿qué tipo de empresas has apoyado recientemente? ¿Y qué has visto en esas empresas? ¿Qué les has podido aportar? ¿Qué errores normalmente se cometen? Es curioso, he apoyado empresas de distinta índole, o startups que se dedican a distinta índole, desde una fintech, pasando por una empresa de creación de robots, siguiendo por una empresa netamente social, con un fin social. Y es increíble todo lo que, digamos, lo que uno ve, pero creo que hay una de las cosas que por lo menos a mí me llegan hondo, es el hecho de que hay muchas ideas, hay mucha energía, pero creo que una de las cosas que falta fundamentalmente es organizar o lanzar la primera venta, organizar o lanzar y obtener el primer flujo de dinero, aunque sea mínimo, aunque no se haya alcanzado el pre-even, creo que eso marca un antes y un después en las startups. Y es algo en lo que no están pensando los emprendedores, ¿verdad? Están pensando en si tienen energía, si tienen financiación, si la idea es muy buena. Que el producto sea muy bonito. Muy bonito. Creo que el emprendedor piensa muchas cosas, ¿sí? Y yo creo que una de las cosas que más uno le puede aportar como mentor es el orden, el orden en sus ideas, ¿sí? O sea, además de todas las cosas que piensan, digamos, bueno, cómo tejer un camino que le pueda llevar a esa empresa a realmente poder permanecer en el mercado. Yo nunca hablo de fracasos, siempre hablo de aprendizajes. Entonces creo que en el caso de las startups, pueden, digamos, uno puede emprender 10 y con 10 no quedar en el mercado, pero ninguna es fracaso, todas son aprendizajes, fundamentalmente. Eso es, o ganas o aprendes, ¿no? O ganas o aprendes, exactamente. Y en vuestro caso, Fabián, antes hablábamos de grandes corporaciones, pero vuestro servicio a pequeñas startups, a pequeños emprendedores, mi pregunta es cómo son capaces de pagar eso. Claro, nosotros, a ver, en esa parte tenemos muchos convenios de colaboración con multitud de universidades, trabajamos con la EOI, trabajamos con SXM, trabajamos con aceleradoras, con Héctor, con SIDROCKET, y nos vinculamos con ellos a través de proyectos de mentoring, de colaborar con ellos, muchas veces vienen a la oficina, oye, ¿cómo haríamos esto? ¿Cómo tal? Pues sí que es verdad que ahí es más difícil que nosotros, porque nosotros seguimos siendo una startup, entonces nuestros recursos siguen siendo limitados. Nosotros no podemos invertir en dinero, pero sí que invertimos en lo que nosotros llamamos el smart money, el consejo, el estar ahí pendiente, el presentarles a la gente del ecosistema, ayudarles en su proceso, y mediante todo este tipo de convenios y acuerdos que tenemos, colaboramos con ellos, lógicamente. Ok, entonces, si alguien en este momento está pensando lanzar una nueva aplicación, un negocio... Nosotros siempre gustosamente vamos a escuchar proyectos, ideas, equipos, y gente con ganas de hacer cosas, incluso nosotros a nivel propio, es decir, nosotros dentro de ese trabajar en... Tenemos varios proyectos que tenemos en cartera, que los lanzaremos como nuestros, y seguiremos colaborando, espero, en nuestro modelo de negocio principal, con grandes corporaciones que nos quieran seguir contratando nuestro expertise. Entonces, en esa parte seguimos intentando captar día a día el mejor talento posible para ponerlo a disposición de estos proyectos, incluso para los nuestros propios, que desarrollaremos seguramente. Aunque en eso, Fabián, se pierde mucho tiempo, ¿no? Se pierde mucho tiempo, lógicamente. Es decir, es como comentabas antes, yo he vivido en mis venas el pasarme dos años intentando lanzar mis proyectos, buscando financiación, buscando capital, presentándome a todas las aceleradoras, y al final pasan esos dos años, te sale bien, te sale mal, te sale mejor o peor, y dices, ostras, es que he dejado de salir a vender durante esos dos años lo que yo quiero que pone en el mercado. Entonces, muchas veces, también, mi consejo es igual que el suyo, es decir, a las empresas que empiezan desde el día uno a hacer caja. O sea, empezar a vender desde el día uno, ponerle cara y ojos a tus dos primeros clientes, que van a ser tus mejores inversores, y seguir por ahí, que todo lo demás vendrá. Pero eso es algo que no me cabe en la cabeza, Luis Vicente. ¿Cómo es posible que la gente se olvide de lo básico, que es vender? ¿A qué se debe eso? Pues no sé, José lo sabrá con su experiencia, pero casi todos los emprendedores van pensando mucho antes en la idea, en la financiación, en la organización, que en la venta. Sí, es verdad. Probablemente motivado por lo que yo llamo esa gran dosis de energía, olvidan lo que es lo principal. O no, no lo sé, porque hay muchas empresas que por ahí no necesitan vender, están muy bien subvencionadas. Es el problema. Es el problema. Pero lo cierto es que hay una diferencia entre una startup, cuando es startup, y cuando deja de ser startup, aunque esté subvencionada. Y es en su primera venta, es en su primera llegada al cliente. Ahí es cuando comienza a percibir la empresa lo contrario, es decir, ¿qué dice el mercado? ¿Qué me acepta? ¿Qué no me acepta? ¿Voy bien? ¿Voy mal? ¿Cuánto será mi flujo de caja? ¿Cómo llego? ¿Cómo no llego? ¿En qué momento puedo llegar yo a solventarme? Recién a partir de allí comienza lo que serían las primeras mediciones de empresa. A posteriori, o anteriori, mejor dicho, no se puede medir exactamente. Está ese dibujo bonito que es el business plan, pero claro. El business plan generalmente es un dibujo muy bonito hecho en un Excel. El tema del business plan es poder llevarlo a la realidad, y para llevarlo a la realidad a veces es cuando hay que sentirse un poco la piel, y la piel está precisamente en cómo llego, cómo no llego, o qué me dice el cliente o el usuario final, en el caso que fuera un servicio. Sucede mucho, ¿verdad? Que el business plan hay que revisarlo enseguida, que hay que tirarlo a la papelera, prácticamente nada más comenzar. Hace muchos años, cuando había una gran ola en los años 2000 de startups relacionadas con Internet, todo era tener el business plan. Hasta que en los años 2005, 2006, yo empezaba a escuchar, bueno, el business plan es algo para cambiar. Y después, a partir del 2010 en adelante, no sé si el business plan me sirve, pero tiene que estar. Sí, además ahora yo creo que se ha sustituido mucho por el famoso business model canvas, o el link canvas, que ya se deja todo en un folio, pero para mí el principal business plan es salir a la calle, bajar el ruedo, y empezar a conseguir tus 10 primeros clientes, porque esos son los que te van a decir si tu modelo de negocio tiene coherencia y va a poder escalar, si está validado, y dar los siguientes pasos. Es verdad que yo lo he vivido, que al final se te va mucho la cabeza, en tengo que ver a este inversor, tengo que presentar esto, tengo que hacer un business plan de 20 hojas. Al final también, muchas veces arropados o agobiados por este mundo, que ahora mismo está hasta arriba de aceleradoras, de eventos, de networking, muchas veces se lleva mucho tiempo en esto, en querer estar en todos los saraos, y nos olvidamos que el principal sarao está ahí abajo, en salir a vender y conseguir esos 10 primeros clientes que van a decirte si esto va a funcionar, no va a funcionar, y los que te dan la caja, porque al final no olvidemos, yo le he puesto mucha pasión, muchísima pasión a los proyectos durante años, pero al final vas pasando factura, pasan los años y dices tú, vale, tengo la caja, pero es que tengo esto, no tengo nada más, y te olvidas de algo tan principal, que es una de las razones por las que muchas de las startups dejan de funcionar, porque no vigilan esa caja. De todas formas, Fabián, ¿no crees que hay un poco de obsesión, incluso hasta paranoia en muchos casos, de que si no consigues poner en marcha un modelo escalable, que te dé crecimiento superior a dos dígitos, es que, tíralo, un crecimiento lento, suave, de lo que ahora sería María Sostenible, es que no está bien visto en el mundo de emprendimiento. Claro, incluso a nosotros, hace un par de años, tú llegabas a un inversor con una presentación, un PowerPoint, nosotros hemos accedido a muchos programas de aceleración con un PowerPoint, ahora no, ahora vas al inversor y el inversor te pide cifras, te pide métricas, lógicamente. Pero sí que es verdad que hay una obsesión, porque cada vez estamos más, cada vez hay más ideas ahí fuera, ideas brillantes, hay más aceleradoras, hay más gente que quiere emprender, hay más apoyo y más arropo a que toda la gente saque proyectos adelante, entonces ahora ya tienes mucha más gente a tu alrededor, incluso, fijaros en el sector FinTech, InsultTech, hay cantidad, casi todas las grandes aseguradoras están lanzando sus propios modelos de aceleración, o sea, hay mucha gente, hay muchos players, entonces ahora sí que hay mucho agobio y mucho decir, si no tienes las cifras, no vas adelante. Yo contra eso siempre digo, está la pasión del emprendedor, muchas veces esa pasión de que, no, esto no va a funcionar, tío, si no conseguís los números, no. Muchas veces proyectos con pasión y con equipos apasionados han demostrado que más allá de las métricas, el que aguanta puede estar ahí siguiendo y siendo importante durante un tiempo de año, porque no olvidemos que esto es un maratón. Empezamos y queremos a los dos años tener crecimiento de dos dígitos y esto es una cosa que te va a llevar al mínimo cuatro o cinco años a sentarte y empezar a ser un player importante en tu set. Desde luego el que lo aguanta, desde luego que tiene el cielo ganado, ¿no? Porque hay emprendedores que los meten en una aceleradora y es como meterlos en una centrifugadora, es decir, el estrés al que son sometidos de aprendizaje, de experiencia, ¿eh, José? Si salen vivos de ahí, bueno, salen... Es curioso, pero cuando él hablaba me hacía acordar hace unos diez años aproximadamente en una rueda de capitales en Buenos Aires. Hablaba yo con la persona que dirigía esta rueda de capitales para emprendedores, entonces le preguntaba, bueno, ¿qué es lo que hace decidir por tal o cual startups? Y me respondió en forma muy simple, el compromiso del emprendedor, su estado emocional. No tanto su plan, su business plan o su idea, sino esa parte era la que más giraba en los inversores. Siempre lo hemos escuchado, que las personas quizás son lo más importante. ¿Estás de acuerdo con ello, Fabián? Sí, yo estoy de acuerdo totalmente. Todo lo que estamos hablando últimamente de transformación digital, tecnología, al final la tecnología no deja de ser una commodity, es decir, yo creo que el valor principal de las corporaciones y de los proyectos está en las personas, porque de las personas y de cómo usan la creatividad para usar esas herramientas y hacer proyectos diferenciados. Siempre decimos cuando llegan los impresores y dicen, no, yo invertí en este proyecto por el equipo. Muchas veces es un doble juego porque dicen, no, por el equipo y por las métricas, pero es verdad que al final el que queda es el equipo, el equipo y la pasión del equipo. Luego ya vas a utilizar las herramientas y las ideas de la manera adecuada, pero sin equipo no vas a llegar nunca a ningún lado. Por mucho que inventes el nuevo Facebook, el nuevo La Leche, da igual. Como no tengas un equipo coherente y con talento, no vas a seguir adelante ni un par de años. ¿Cómo medís por vuestra experiencia el compromiso de emprendedores y de los equipos? Es decir, ¿eso es una fórmula métrica en la que ponemos arriba, yo qué sé, la motivación partido por la necesidad multiplicado por la vocación o hay otra forma? ¿Algún tipo de test neurológico que te den? Yo no creo que haya test neurológico. Lo que hay es una cierta visión o una cierta experiencia por parte de quienes invierten y también, podemos decirlo, por parte de los mentores. Cuando advertimos un cierto, yo diría muy exageradamente, un cierto estado emocional en las personas que tienen un emprendimiento, en su convencimiento, en la forma en que expresan sus ideas, en la forma en que las sienten, como para decir, bueno, aquí hay un key driver muy importante. Un key driver es una fuerza impulsora, como dirían los americanos. Entonces, partimos de una base muy buena. O sea, hay algo que lo impulsa. Veamos luego el resto de los condimentos como para poder hacer esta startup viable. Y sobre todo, ya no para la gente que empieza, gente recién salida de la universidad, por ejemplo, pero yo una de las maneras que tengo de medir la pasión es decirle a una persona, ¿tú estás dispuesto a dejar todo lo que tienes, salir de tu zona de confort, tu trabajo en esa oficina, con tu pedazo de salario fijo todos los años, por a partir de ahora abandonarlo todo y dedicarte a algo que no vas a saber si vas a cobrar el mes siguiente, que vas a estar en números rojos durante muchos años? O sea, el que sea capaz de decirte sí, lo voy a dejar porque lo llevo en las tripas, como decía Bukowski, si no lo llevas en las tripas, no lo hagas. Entonces, al final, si eres capaz de sacar eso adelante, al final, esa es una manera de medir que tú puedes, o por lo menos que estás capacitado para empezar a correr esta maratón. Bueno, como un indicador de riesgo, ¿no? Es como cuando inviertes, ¿hasta cuánto estar dispuesto a perder? Porque aquí estamos hablando de estar dispuesto a perder, ¿no? Sí, sobre todo es una curva, es decir, estoy aquí arriba, lo voy a dejar todo, lo voy a empezar desde cero y voy a ver dónde llego. Entonces, ¿todos aquellos que emprenden desde una situación de desempleo son menos creíbles? No, no tiene por qué ser menos creíble. Es decir, al final la pasión es, para los que están arriba, es tirarse a la piscina y para el que está abajo es también seguir tirándose a la piscina. Es decir, oye, es que sabes que esto no te va a dar dinero, no te va a dar ingreso ni caja al mes que viene. Es decir, es que esto al final es una cuestión de decir, tienes que echarle bemoles, tienes que echarle bemoles, seguir adelante y tirarte a la piscina. Y hay gente que está en el paro, lo deja todo, pide su paro anticipado, no me acuerdo cómo se denomina esto, y se tira a la piscina. Y al final es una cuestión no de hacerlo hoy para mañana, sino, oye, que voy a correr la maratón. ¿Estás preparado? No lo sé, pero quiero salir, es empezar. Sí, también es cierto que una de las claves es la capacidad de pivotar, esa palabra que está tan de moda, ¿no? Entonces, puedes ser un apasionado, puedes estar entregado a la causa, pero también tienes que ser un poquito pragmático. Flexible. Flexible, correcto. Sí, porque la pasión, cuando llevas años apasionado en un proyecto y te das muchas veces, es tu parte de la patata, la pasión del corazón y la cabeza. Y dices, hostia, este mes no cobras, que tienes que pagar el colegio, las facturas, etc. Entonces, muchas veces es esa guerra interna entre la patata, la pasión y la cabeza que te hace pensar unas otras cosas, pero al final, muchas veces, si sigue mandando esto, tú vas a estar ahí y al final vas a conseguir lo que quieres. Estamos hablando de especies de arguiñanas, ¿no? El que sobrevive es el más flexible, ¿no? El más fuerte, ¿no? El más duro. Yo no creería eso. Yo creería que son gente que también en algunos casos saben medir el riesgo. Y he tenido un caso de una persona de 28 años que deja una gran empresa en Londres, regresa a España, regresa a su Madrid y comienza una startup. Y en determinado momento me dice, tengo solo dinero para tres meses. Uf, lo que ocurra después, a partir de enero, no sé. ¿Y qué le dijiste? ¿Búscate un trabajo o qué le dijiste? No, le dije que empezara a medir un poco más el riesgo y ver cómo podía seguir adelante para, digamos, poder continuar con su startup. En ese momento creo que lo que él necesitaba como mentor era alguien que lo escuchara y que también le transmitiera en cierta manera su experiencia, pero fundamentalmente que lo escuchara. Creo que eso también forma parte del estado emocional. Actualmente siguió. A veces los mentores son un espejo, ¿no? De los mentís, ¿no? Están reflejando lo que el mentí le preocupa. Yo creo que en algunos momentos tienen que ser un espejo. Es, digamos, es esa pared que diferencia quizás al mentor del coach. El coach es un espejo. Pero no hay que tratar de ser coach, hay que tratar de ser mentor siempre, ¿sí? Es decir, tratar de, cuando se lo pidan, volcar su experiencia y luego seguir escuchando. Fundamentalmente escuchar. Eso es muy, muy importante. Sí, es verdad que a veces nos convertimos en un espejo, pero bueno, tampoco la idea es tratar de llegar a ese lado. No es eso, ¿no? No es eso, no. Yo sí diferencio muy bien entre lo que es un mentor y lo que es un coach, ¿sí? ¿Y cuál es esa diferencia? Porque yo sé que tú también eres un coach acreditado, pero bueno, tienes muchísima experiencia con un mentor. ¿Dónde están esos puntos? Yo creo que hay una gran diferencia. Es decir, el mentor es aquel, y lo sabemos por definición, que tramite experiencia. El punto de unión entre mentor y coach es que ambos se escuchan, tienen que saber escuchar. El coach es aquel en el cual, cuando se refleja como espejo, trata de sacar el máximo rendimiento de su coach, pero por el coach mismo, sin darle su propia experiencia. A través de preguntas, que él mismo se puede responder. A través de preguntas y a través de otras metodologías, pero fundamentalmente a través de preguntas, que lo que hace que la persona incida internamente y a través de esa incidencia interna comience a crecer y comience a buscar un mayor rendimiento. Sí, un mentor puede ir un poquito más allá, puede dar consejos, puede dar opinión. Por supuesto, un mentor puede ir mucho más allá. Precisamente esa es la gran diferencia que hay entre un mentor y un coach. En vuestro caso, Fabián, hace unos años tuvisteis el lujo de tener un mentor dentro de la red de mentoring, que fue Agustín Medina. ¿Qué os aportó en aquel proceso? Pues aparte de su experiencia personal, porque nosotros en aquel momento teníamos una editorial de libros digitales y estábamos lanzando una herramienta para la creación de libros digitales. Entonces Agustín, que es un crack, y simplemente charlar con él, yo tuve la suerte de coincidir con él en dos ocasiones, oírle, escucharle y decirme, oye, yo soy escritor, hago libros digitales, vendo mucho. Pues muchas veces simplemente vale como escuchar a 10 clientes en la calle o a 10 de los posibles usuarios de tu herramienta, pero como él tenía tanta experiencia, nos dijo 4 o 5 pinceladas que siguen estando ahí y luego con el paso del tiempo se han cumplido. Y dices, ostras, es que al final muchas veces puedes irte a 10 personas de poca calidad de la calle, usuarios finales que te digan feedback, o puedes ir a gente ya que tenga una experiencia sobrada como Agustín y que te diga, mira, tal, y al final dices, tú lo dejo todo en manos de una persona, pero es que al final si te apoyas en la red de mentores y descubres a personas y a perfiles súper interesantes que te van a enriquecer seguro. Eso es lo extraordinario seguramente de la red de mentores. Pues llegados a este punto, querido Julio, de todo lo que has escuchado, ¿con qué te quedas? Pues me quedo con dos ideas. Una es, si no lo llevas en las tripas, no te pongas a emprender, que me ha gustado esa frase. Y hay otra que dice, busca tus primeros 10 clientes y olvídate de tu business plan. No sé si es correcto del todo, pero la idea de busca primero tus clientes y luego ponte a especular. Nos han cambiado los esquemas, ¿verdad? Sí, tiene mucho sentido. El otro día escuchaba a un inversor decir que de cada mil powerpoints que recibía, solamente uno era el que le podía valer. Y normalmente ese uno venía referenciado por algún amigo. Yo últimamente hay una cita de dos hermanos famosos inversores de aquí de Madrid que dicen que ellos invierten en los proyectos que no necesitan dinero. Básicamente en aquellos que en la mayoría de las ocasiones no necesitan dinero es en los que a ellos finalmente le interesa. ¿Por qué? Porque han sabido hacer crecer y escalar su proyecto sin depender de un inversor y de esos fondos. Entonces, el que no viene a llamarme es el que me interesa. Para la desdicha de los que lo necesitan. Para la desdicha de los que lo necesitan. Pero es curioso porque ellos dicen normalmente luego abren las puertas a muchos y escuchan a muchos. Pero sí que es para ellos más valioso el que ha sido capaz de hacer esa trayectoria. Y yo añadiría, porque también lo he escuchado, y no invierto ni en amigos ni en proyectos que me gustan. Ni en amigos ni en proyectos que le gustan. Exactamente. El gusto tampoco. No sé, José, ¿alguna cita para acabar? Ya que estamos aquí en ronda abierta. Bueno, voy a dejar una cita que tengo colgada en mi web de coach en Asesco. Y la cita dice la diferencia entre lo posible y lo imposible es la determinación de la persona. No me pertenece. Pertenece a Tommy Lasorda, un gran entrenador de béisbol de Estados Unidos. Pero todos la haríamos nuestra, con gusto, ¿verdad? Por supuesto, es para eso. Un gran placer compartir este espacio de Mentor y Noy en Capital Radio con José Furfarón, con Fabián Pedrero Gallego y con Julio Rodríguez. Gracias, amigos, y hasta la próxima ocasión. Muchas gracias. Hasta la próxima. No. Bueno. Bueno, señor. Muchísimas gracias. Muy interesante. Muy bien. Bueno, ya tengo la parrilla de todos los invitados para el programa de Big Data. Sí. Lo que no tengo es el patrocinador que me lo haya confirmado. Entonces, ¿cuándo quieres empezar? Estamos a punto, a punto, ¿no? Déjame que... yung... Ya sé. Yung... Yung...